Después de un largo proceso de evaluación que nos llevó más tiempo del que nosotros habíamos esperado porque eran proyectos multidisciplinarios, entonces eran complicados de evaluar, llamamos a una comisión de consultores externos a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estos especialistas externos fueron los que evaluaron los 11 proyectos presentados y establecieron un orden de méritos en cuanto a su importancia, antecedentes de los directores y del miembro de los grupos responsables. Y bueno, por eso ahora tenemos el resultado final. Estos proyectos nosotros los instauramos con fondos de la Secretaría de Políticas Universitaria. La Secretaría de Política asigna a cada universidad un monto anual para aplicar a proyectos de investigación y desarrollo. Nosotros pensamos que es importante la relación entre la ciencia y el sistema productivo regional. Entonces los proyectos estos tenían varias características. Primero tenían que ser multidisciplinarios, tenían que involucrar al menos dos facultades. O sea, tenían que estar con investigadores de al menos dos facultades. Todos fueron realmente muy interesantes, muy importantes. No solo eso, sino que tenían que tener también relación directa con la sostenibilidad del sistema productivo regional. O sea, el objetivo que se planteaba en cada uno de los proyectos era ese. Como te decía, se presentaron 11 proyectos, de los cuales nosotros vamos a subsidiar 4, porque eso es el monto que nos alcanza. Son proyectos importantes, en total del monto asignado a cada proyecto es 3,2 millones de pesos, cuyo aproximadamente el 50% está destinado a equipamiento, y el otro 50% a distribuir en dos años de ejecución. Como te decía, se presentaron 11 proyectos y los proyectos adjudicados van a ser comunicados a los directores a través de la resolución del rector. ¿Qué características tienen estos cuatro proyectos seleccionados a nivel general? Mirá, te digo los títulos. Uno es nuevas herramientas biotecnológicas para la producción de peperina, una planta nativa en riesgo de extinción y desarrollo de bioinsumos de productos derivados. Es un proyecto que involucra a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, a la Facultad de Ciencias Exactas y a la Facultad de Ingeniería. El segundo proyecto es uso de energía limpia con potencial aplicación en la degradación de contaminantes acuáticos, estudios fotoquímicos, fotofísicos de sistemas fotosensibilizados amigables al ambiente e involucra a la Facultad de Agronomía y Veterinaria y a la Facultad de Ciencias Exactas. El otro proyecto es el desarrollo de materiales tecnológicos sustentables basados en biomasa residual agropecuaria con generación de huella de carbono negativa o cero. Y también involucra a la Facultad de Ciencias Exactas y a la Facultad de Ingeniería. Y por último, un proyecto que se llama Sistemas de Cama Compost como alternativa de alojamiento para vacas lecheras, caracterización productiva, sanitaria y potencialidades en el desarrollo sustentable de la región. Y a este involucra a las cinco facultades. La Facultad de Agronomía y Veterinaria, Ciencias Exactas, Ingeniería, Ciencias Económicas y Ciencias Humanas. Como te decía, hubo 11 proyectos. Todos fueron evaluados positivamente. Fueron todos muy buenos proyectos. Estamos muy agradecidos a los investigadores que hicieron el esfuerzo de reunirse con distintas áreas, investigadores de distintos enfoques y ponerlos en un objetivo común.